Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que le tiene en el ar A ver nuestros que estás Aquí en mi corazón De alegría esta mano A ver si os entra a vos Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 Quiero dar por ti, con todo el corazón Quiero sobre mí, de todo mi amor Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno Aleluya Aleluya